es de noche y no he grabado vídeo creo que es hora de grabar quisieras poder hacer un vídeo así y hoy les voy a enseñar cómo hacer un film en garden warfare 2 vamos lo primero es que necesitas el personaje pirata o el cactus miren luego si quieres puedes hacer cualquier tipo de film que quieras peleas comedia terror amor bueno lo que quieran lo que hago es jugar en pantalla dividiría ahora simplemente vayan a una pared esa pared luego ponte de espaldas de la pared y luego haz zoom y sólo graben y al editar hagan zoom y les quedará así y listo así podrás grabar tus series o films ahora les mostraré un film que hice con unos amigos chau hola soy un payacho hola soy un putazo no 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 ¡Suscríbete al canal!